Pues este hombre vivió varios minutos de miedo y es que además de robarlo, le dieron varias vueltas por la zona hasta dejarlo solo en un callejón. En este momento está recibiendo mensajes que le piden una suma millonaria para devolverle el vehículo. Lo único que él pide es justicia. Lo que este conductor de aplicación de transporte pensó que sería un viaje rentable por ser sábado en la zona de discotecas de Chapinero, terminó siendo una pesadilla. Dos hombres y una mujer solicitaron su servicio luego de salir de un bar. El mayor tiempo del recorrido transcurrió con normalidad hasta que faltaban dos minutos para llegar al destino. La persona que iba atrás mío me pone un arma en el cuello, apagan el carro en ese momento y la chica que iba detrás me pone un cuchillo en medio de las costillas. Ahí pues me despojan de todos mis elementos, que fue los dos celulares, efectivo que llevaba y mis papeles personales. Los delincuentes manejaron su vehículo por varias cuadras mientras le quitaban otras pertenencias. Fueron cinco vueltas alrededor de la manzana, en este que era su vehículo, hasta dejarlo en un callejón. Empiezan a pedir dinero a cambio del carro, pero pues quieren que consigne una parte y la otra parte la den efectivo. Las aplicaciones de transporte reconocen el complejo panorama para el que están atravesando y le dan recomendaciones a sus conductores. Verificación de documentación de los usuarios, verificación de los antecedentes, la habilidad de poder compartir el viaje con familiares o amigos, vinculación de nuestro botón de emergencia con las autoridades del 123. El hurto de automotores en Bogotá sigue tomando fuerza este año. Se han reportado 2.217 casos, lo que representa un porcentaje de disminución del 4% en comparación con el año pasado. La denuncia de esta nueva víctima, por su parte, también fue puesta ante la Fiscalía y lo único que pide es justicia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!